Sé cuán difícil es levantarse Cuando sientes que agota tu ser Y no encuentras la forma de ver Tu mañana o un ver Déjame darte la mano y Restaurar hoy tu ser todo en ti Pues tu vida depende de mí Ten paz estoy aquí Vine por ti Levanta tu fe Mira al cielo No debes temer Soy tu ayuda Tu amparo y sostén Yo contigo huiré Y tus pies no van a tropezar Levanta tu fe Y confía No dudes por qué Pelearé la batalla por ti Yo siempre estoy ahí Fortaleciéndote estoy ahí Levanta tu fe Oh ven Déjame darte la mano y Restaurar hoy tu ser en ti Pues tu vida depende de mí Ten paz estoy aquí Vine por ti Levanta tu fe Levanta tu fe Mira al cielo No debes temer Soy tu ayuda Tu amparo y sostén Yo contigo huiré Y tus pies no van a tropezar No dudes más Toma mi mano y levántate Yo te daba el poder Y la autoridad Para atar Y desatar Levanta tu fe Mira al cielo No debes temer Soy tu ayuda Tu amparo y sostén Yo contigo huiré Y tus pies no van a tropezar Levanta tu fe Levanta tu fe No dudes por qué Levanta tu fe Y confía No dudes por qué Yo contigo huiré Y tus pies no van a tropezar Levanta tu fe Y confía No dudes por qué Pelearé Pelearé la batalla por ti Yo siempre estoy ahí Fortaleciendo que estoy aquí Levanta tu fe Levanta tu fe Levanta tu fe No dudes por qué Levanta tu fe Levanta tu fe Levanta tu fe